Hola, soy David Vargas de Isla Urbana. Isla Urbana es un proyecto dedicado a impulsar la captación de lluvia en México como una propuesta a la insustentabilidad y a la crisis del agua, dando una solución a quienes carecen del líquido vital o quieren volverse sustentables en agua. Nosotros creemos que la mejor manera para combatir la problemática del agua es masificar la captación de lluvia de una manera integrando el trabajo de un negocio comercialmente sustentable y de un proyecto social. De esa manera podemos ofrecer soluciones innovadoras, sustentables, económicas y escalables al sector privado y a la vez con familias de bajos recursos. Creemos que la captación de lluvia es para todos y sabemos que podemos cambiar cómo se maneja el agua en México con sistemas de captación de lluvia. Muchas gracias.